Ok, vamos. Que comience mi viaje en Hogwarts. ¡Ah! Parece que ya podemos partir. ¡Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos! Practicó los hechizos que trabajamos. Así es, profesor. Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada. ¡Nada podrá detenerle cuando consiga la suya! Gracias, profesor Figg. Aprecio que hayan trabajado conmigo antes de empezar el... Gracias por el asunto, ¿verdad? ¡El azar! George, me alegra que nos encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más bajas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento, les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. ¿El azar? Sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. ¡Maravillosa idea! Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. Después de usted. Hace siglos que no voy al castillo. Sería bueno ver ese viejo montón de piedras. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Me alegro haberte visto antes de que fueras a Escocia. ¡Pare poco! ¿Y quién es tu joven acompañante? Una nueva alumna. ¿Nueva? Sí, señor. Comienzo en el quinto año. ¡Qué extraordinario! ¡Lo es! Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por cuatro años, el director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. El profesor Fig no es solo un maestro excepcional. También es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya viste esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Runrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de morir. Preguntaba que sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza. Pero sin un mensaje. Solo puedo asumir... Tuvo que deshacerse de él. Para que esté a salvo. Seguramente de Runrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Por las barbas de Merlin. ¿Cómo? Un momento. ¡No sabías! ¡Sujétese! ¡No! ¡Arre! 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 ¡Salme! ¡La llave! ¡Sujete mi mano! ¡Adiós! ¿Está bien? ¿Se lastimó? Quizá un poco. Tome esto. Es una poción. Se pondrá mejor enseguida. A ver. ¿Qué pasó? Pobre George. No lo creo. ¿Qué se le metió a esa cosa? ¿Atacar a un carruaje en el aire? ¡Un dragón normal nunca! ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro. Pero la llave que descubrió es un traslador. ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar. Me siento mejor, señor, por si quiere dar un vistazo alrededor. Lo haré. Pero quédese cerca. No sabemos quién creó ese traslador. ¿O por qué? Bueno, acá el sexo del personaje se define a través de la voz, ¿vale? O sea, puede tener la cara más hermosa chica del mundo, pues tiene voz de hombre es hombre. ¿Qué tan lejos nos llevó el traslador? Más lejos de Londres, de lo que viajó el carruaje. Estamos por las tierras altas de Escocia. Señor, esas ruinas. ¿El traslador debía llevarnos allí? Sí, claro. Este no ha sido el día que esperábamos. Pero Miriam le envió ese traslador a George por algún motivo. Y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de adonde fuera que debiera llevar. Si realmente está bien y no le molesta complacerme, quisiera echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si podemos encontrar un camino, sin importar lo perdido que esté. ¡Cuidado al caminar! ¿Dónde cree que su esposa consiguió el traslador que nos trajo a George? Buena pregunta. Miriam pasó muchos años buscando evidencias sobre una olvidada forma de magia antigua. ¿Magia antigua? Sí. Una poderosa magia que solo poseen algunos pocos, que parece haberse perdido en el tiempo. El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un malo arte de ella. No sé de dónde consiguió el traslador, pero... seguro tuvo que ver con esa búsqueda. Ah, allá abajo está el camino. Por aquí. Pero señor, ¿por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam quería entender por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico. Hablaba del bien que causaría. Pero la magia es igual que cualquier otro poder. Lo que realmente importa es quién la usa. ¿Eso es cielo? Aquí no hace suficiente frío. Parece ser una especie de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita. ¡Concéntrese en el centro! Presión de alrededor para deslutar lanzamiento básico. ¡Excelente! ¡Eso fue un poco más duro de lo que esperaba! ¡Su destreza con la varita mejor en cada hechizo! Gracias, señor. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Allí arriba! ¡Ah! 40 monedas Estamos cerca, es más adelante Con cuidado Reparo Ya casi ¿Por qué alguien construiría esto aquí? Sospecho que apreciaba su privacidad Ese traslador nos trajo aquí por una razón Veamos si encontramos algo que parezca ¡Fuega de lugar! Profesor, es un tipo de mural Quizá nuestro anfitrión era un vidente Curioso Para que haces la vuelta Profesor, esta estatua... Sí Este debe haber sido su hogar Bien Adiós Otra vez esa piedra cristalizada encantada. ¿Qué puede estar bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Figg! ¡Qué extraño! ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ahí está el brillo de nuevo, como el del cilindro del traslador. ¡El nombre de Berlín! ¿Qué? ¡Por Guthrieck! ¿En dónde estamos? ¡No lo creo! ¿Hola? ¡No puede ser! ¡Un momento! ¡Un momento! Les doy la bienvenida al Banco Mágico Gringotts. ¿La cámara número 12, supongo? ¡Precisamente! ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? ¡Sí, por supuesto! ¡Por aquí, entonces! ¡No se separe! Después de ustedes! ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! Sin perderlas. ¿Cuántas cámaras hay en Green Cuts? Cientos. De hecho, verán muchas de camino a la cámara número 12. Ahora mismo estamos bajo el salón principal. Estas cámaras son las más nuevas. ¿Las entradas privadas al banco son comunes en Green Cuts? No son muy comunes. Solo aquellos con mucho poder o dinero, o ambos, pueden costear tal servicio. ¿Tendrán que tomar un poco de aire? ¿Cómo? Esa casca elimina todos los encantamientos. Es una medida de seguridad. Ya ha pasado por la perdición del ladrón, ¿cierto? Sé sobre ella. Ahora pasamos las cámaras inferiores. ¿Por qué tan profundo vamos? La cámara 12 fue construida poco después de que Green Cuts se fundara. Hace unos 400 años. Está ubicada en lo más profundo del banco. Pónganse cómodos. Será un viaje largo. Número de cámara. Número de cámara. La cámara 12. Es un día importante. En marcha. Profesor, el brazalete de ese guardia estaba brillando. ¿Cómo el brillo del cilindro del traslador? No, más oscuro. Vi el mismo brillo en el collar del dragón. Ah, ¿perdón qué? Teníamos curiosidad por ese duende de allí. Vigila la sección más vieja del banco. Es raro que alguien vaya ahí. Ya llegamos. ¿Hace cuánto accedieron a esta cámara? Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos. Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla. Hasta hoy. La cámara 12. Gracias por la ayuda. Sigue la profesora. Se duende. ¿Qué se supone que estamos buscando? No estoy seguro. Señor, me preguntaba si... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Espere! Mucha suerte. Profesor. Eso sí fue inesperado. Voy a pensar. Debe haber algo aquí. Rebelio, quizás. ¿Rebelio? Sí. Hechizo de revelación. No hay como el presente. Veamos lo que nos perdemos. Prepare su varita y concéntrese. Rebelio. ¡Rebelio! Allí, he visto algo. Acérquese un poco y vuelva a intentar. Rebelio. Una puerta. Bueno, eso es un comienzo. Allí está de nuevo ese símbolo. Supongo que no ve como... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador. Si lo que ve revera el camino para avanzar, diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara. Le sigo. ¡Lumus! Esta no es una cámara común. Tendremos que demostrar que podemos salir. ¿Cómo que demostrar que podemos salir? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero con qué fin, no lo sé. No se aleje. No habrá forma de desaparecer si las cosas salen mal. No fuera de Gringotts. Esta vocecita. Veo algo más adelante. ¿Qué es? El brillo otra vez, pero en el piso. ¡Lumus! ¿Qué pasó? Cuando me moví hacia el brillo, de repente se sintió como si el piso comenzara a girar. ¿Está bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que hizo que cambiara el piso. Esa estatua. ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el piso. Rebelio. Supongo que esto es lo que vio reflejado en el piso. Lo es. El reflejo aún sigue allí, pero la posición de la estatua no coincide. Espere. Cuando usted se movió, el reflejo giró en la dirección de la luz. Hmm. Quizá debería lanzar Lumus. 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 ¿Aquiere este tratamiento de iluminación? Lumus. Lumus. Bien hecho. Ahora el reflejo gira hacia mí. Sí, sigue la luz. ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Pretello! ¡Adiós! ¡Desento! ¡Adiós! ¡Depulso! ¡Expulso! ¡Depulso! ¡Pretello! ¡No se aleje! ¡No se aleje! ¡No tengo! ¡Profesor! ¡Profesor Figg! ¡Profesor, ¿dónde está? Esto no es bueno. ¿A dónde tengo que ir? Hay que seguir los espermas. ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme hacia algún lado. ¡Ah! ¡Hacia allá me guían! De nuevo ese brillo. ¡Renelio! ¡No! ¡No me cobro atrás! Supongo que esta vez lo haré sola. ¡Lumos! El rey joven, el rey joven, el rey joven. ¡A la tía! ¡Es la tía! Necesito alinear las estatuas con sus reflejos. Me parece que no tengo opción. Tendré que luchar para salir de aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Proteo! Me está presionado triángulo mientras lanzas proteo ¡Proteo! ¡Proteo! ¡Los manos! ¡Proteo! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡Klejando! ¡Los manos! ¡Pero, no! Ah, ah Ah, ya no sale el Protego, que es nada por ahí Otra vez Ah, la R NoY NoR Protego, desmane 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 ¡Vamos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Romecio! ¡Lumos! ¡Protego! Allí está. ¿Cómo es que…? ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando en esa pila. Esa no es cualquier pila. Es un pensadero para ver recuerdos. ¡Me pregunto! ¡Sígame! Todo está en su lugar. ¿Está bien escondido? Quizás muy bien. Me pregunto si el camino que creamos… ¿Será imposible de seguir? Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo. Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival. Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino. Un… conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir. Sí. Y si tenemos razón, Charles, la bruja o un mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento. Y la responsabilidad que lo acompaña. Hicimos lo que pudimos. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. ¡Asombroso! ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca pudo. Miriam, y quizás George, murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos. Usted, parece… es la clave para entender por qué… No sé muy distinto a como lucía hace un instante. Viene alguien. ¿Quiénes serán? ¡No lo sé! Pero, señor, usted no debería estar aquí. Tenía razón. Radroc. Parece que mi reputación me precede. Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo, entreguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos borrón y cuenta nueva. Señor… Tenían la llave de la cámara… Elige bien tus palabras. Ah… Me refiero a que… Las instrucciones de la cámara 12 eran muy claras. Señor, debo insistir. Solo puedo permitirle el acceso al que tenga la llave y usted no la quiere. No tengo paciencia para los traidores. Ahora… ¿En qué estábamos? No te daré nada. Tal vez… Su joven acompañante sea más útil. No te daré nada. ¡Vamos con la salida! ¡No me salen! ¿Está bien? Sí, señor. Nunca había visto un duende tan poderoso. No le afectaba mi magia en lo absoluto. ¿En dónde estamos? ¡No puede ser! Parece que quienes organizaron el pensadero, guardapelo y el camino hacia ambos, querían a alguien como usted. Justo aquí. ¡Vamos! Hay que llegar a la ceremonia de selección. ¡Vamos! 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 ¿Qué eres, Gryffindor? ¿O eres otro grupito raro de esos? ¡Vamos! 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 No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero... Eso, parece más. Apropiado. Obviamente. Ahora, necesito estudiar este guardapelo pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George, y que sepan de Runrock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? Phineas Nigelus Black. Prepárese para conocer al director. Fig, qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. Hubo... ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig. Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. Estaré en contacto. ¡Profesora Weasley! Falta alguien para seleccionar. Justo a tiempo. Le damos la bienvenida. Siéntese. La Baja quita de la Luz. ¡Cuál es la noche! El Domingo en la Luz. El Domingo en el Domingo en el Domingo. ¡Aquí, don! El Domingo en el Domingo en el Domingo. ¡Oh! ¡Ah, sí! Eres mayor que el resto, ¿cierto? ¿Esto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Quiero explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y los terrenos. Ciertamente. Se puede lograr mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. ¿Qué será? Detecto algo en ti. Un sentido de... ¿Qué es? Policidad. ¿Sentido de la aventura? Me gusta pensar que no le tengo miedo a nada. Ah, pero tu corazón es valiente. Eres un carácter excepcionalmente audaz que se mantiene impávido ante lo desconocido. Puedes forjar tu propio camino si es necesario. Tal vez perteneces a Gryffindor. ¡Gryffindor! Ah, tú escoges acá la otra casa. A ver, me da igual. ¡Gryffindor! ¡Que sea Gryffindor! ¡Gryffindor! ¿Cómo dice el payasito? ¡Es homosexual! ¡Gryffindor! ¡Felicidades! ¡Nació homosexual! ¡Ay, una cosa más! Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero, no me tienten. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. ¡Qué gusto conocerle! Un placer conocerla, profesora. Como subdirectora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Es por aquí. Es muy poco común que alguien comience en quinto año. Debe ser una gran aventura. Ya quiero empezar. Recuerdo la primera vez que entré a la sala común de Gryffindor tras la selección. ¿Era de Gryffindor? Soy de Gryffindor. Sin embargo, nunca podía recordar la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Gratadomum. Gratadomum. Puedes entrar. Bien hecho. Ahora, entre y duerma un poco. Tiene un gran día por delante mañana. Regresaré en la mañana por usted para su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. Ah, te ponen un marcador aquí. Para los que llegaron tarde, estamos jugando en difícil, ¿eh? Si ven que me matan rápido es porque está en difícil. Aclarando, bueno. Tu cafecito. Juega con la bola. Cómbate una manzana. ¿En qué dirección está la sala común? Eh, mira. Qué imbécil, Dios mío. Empezar a Hogwarts en el quinto año debe ser... distinto. Protego. Protego. Es esa persona nueva de aquí, Góñamo. Tuvo suerte de no ver... ...de un dragón. Esa chica cree que lo puede ser y se fue la suya. Ay, ¿qué hice mal esta vez? No sé qué estoy haciendo mal. No es un hechizo complicado. Debería ser capaz de hacerlo sin hablar. ¿Por qué no funciona? Ay. Ay, hola. Bienvenida a Gryffindor. Soy Cressida. Un placer conocerte, Cressida. Una espléndida entrada dramática a la ceremonia de selección de anoche. Llegaste derrapando. ¿Es verdad que eres la protegida del profesor Figg? No me atrevería a afirmar eso, pero sí, estudié con él un poco antes de llegar. ¡Rayos! Esperaba que te hubiera dado consejos para lanzar hechizos sin hablar. ¿Es eso lo que intentabas hacer ahí? Ay, sí. Tengo unos cuantos problemas. Ya dominé el hechizo usando su conjuro, pero... ...es algo complicado. No te preocupes. Lo lograrás al final. Eso espero. Si lo consigo, seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen. Solo seguiré practicando. ¿Lanzar hechizos sin hablar es tan difícil como dicen? Ah, sí. Y si no lo haces bien, los resultados pueden ser, por decirlo de algún modo, extraños. Una vez, traté de lanzar de pulso sin hablar en una copa del gran comedor y terminé lanzándole al profesor Sharp su pudín a la cara. No le hizo gracia. A ver, ¿qué dicen acá? ¿La mayoría de los alumnos saben lanzar hechizos sin hablar? Para nada. Howard no enseña hechicería sin hablar hasta sexto año, e incluso entonces a muchos se les dificulta. Solo trato de adelantarme al resto. Bueno, suerte con eso. Un gusto conocerte, crecida. Tú también. Disfruta tu primer día. Bueno, esta vieja sí me recuerda a Harry Potter, ¿eh? Ay, cabrón. ¿Y tú por qué no se mueven? ¿Y este por qué sí se mueve? Nunca entendía, porque hay cuatro horas que se mueven, otras que no se mueven. Pensé que... Bueno, no soy fan de Harry Potter, así que le digo. Nelly solo quiere llamar la atención. Nelly, qué pena que no la hiciste con alas, Nelly. Seguro las usarías mucho. Si te atrapan, no pienso defenderte. ¿Quién se cree que es, Nelly? Esta vez no te caigas, Nelly. Les gustará. Confían en mí. Protego. ¿No quieres probarla? La elaboré yo mismo. Hola. Eres quien llegó a quinto año. Encantado de conocerte. Me llamo Garrett Weasley. Oí sobre tus viajes. Es increíble. Qué bueno que Fig y tú estén bien. ¿Es verdad que viniste con alguien del ministerio en el carruaje? Sí, un amigo del profesor Fig. No quería entrometerme. Los dragones son todo un tema. De verdad, me alegro de que estés aquí. Gracias, Gareth. A mí también. ¿Eres familiar de la profesora Weasley? Así es. Es mi tía. Debe ser bueno tener una tía como profesora. Eso es lo que uno creería, ¿no? Mi tía Matilda tiende a tratarme como si fuera de primer año. Me vigila demasiado. Es un poco sofocante, para ser honesto. Pero su intención es buena. Y es una bruja muy poderosa. Ella nos apoyará. Sí, la taza. ¿Estás desayunando cerveza de mantequilla? ¿Ah? Ah, no. Estuve perfeccionando una receta que inventé en el verano. Ya casi. De acuerdo con ciertas reacciones, tal vez necesite más trabajo. Parece que disfrutas elaborando pociones. Asumo que tienes talento para hacer pociones de todo tipo. Bueno, para mí, no hay mucha diferencia entre modificar cerveza de mantequilla y realizar cambios a la poción herbovitalizante. Aunque no sé si el profesor Sharp entienda la relación entre ambas. No sabe apreciar mi creatividad tanto como creerías. Bueno, fue un placer conocerte, Gareth. Gracias por contarme sobre tu tía. El placer fue todo mío. Buena suerte hoy. Vamos con Nelly, pero esta huevona está arriba, mira. Qué pena que no naciste con alas. Esa chica se cree que puede salirse con el suyo. ¿Por qué todo el mundo está tan nervioso? Es seguro. Oli, oli. Descuida. Me resulta útil cambiar mi punto de vista cada tanto. Pone las cosas en perspectiva. Una vez llegué a la cima de la Torre de Gryffindor. Por fuera. Sin escoba. Cielos. Por cierto, me llamo Nelly Oxpire. Oí rumores de lo que te sucedió mientras venías a Hogwarts. ¿Es cierto lo del dragón? Sí. Un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Tuétanos! No puedo creerlo. ¡Qué emocionante! Y... Y aterrador. Bueno, le has traído una dosis necesaria de emoción a Gryffindor. Y a todo Hogwarts, en realidad. ¿Qué han estado diciendo sobre mi viaje a Hogwarts? Ah, pues que escapaste del ataque de un dragón. ¿Te parece poco? La mayoría llegamos en tren o barco. No escapando de las fauces de un dragón. Claro que eso hizo que la gente hablara. Los rumores viajan rápido en Hogwarts. Supongo que no tienes miedo a las alturas. Lo hago siempre, desde que soy pequeña. Una vez, mi madre me encontró en el techo a los cinco años. Todavía no sabe cómo subí. Pero, con todos los pasillos y habitaciones extrañas en este castillo y todo lo que merodea dentro y fuera de la escuela, no hace falta escalar ninguna torre para ver algo increíble. El dragón. A ver. Oye, ¿hay drops? Sí, no hay drops, ¿eh? Supongo que la mayoría de los alumnos nunca vieron a un dragón. ¿Tuviste uno? ¡Santo cielo, no! Y jamás oí de alguno que ataque a un carruaje de esa manera. No hay carne suficiente en un carruaje. Nos volveremos a ver pronto. ¿En nuestra sala común o cuando escales otra torre? Nunca se sabe. ¡Adiósito! Oye, Gryffindor Nobel, la profesora Weasley te espera fuera de la sala común. ¡Protego! ¡Buenos días! ¿Está lista para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues, está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O timos? Sí. Sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiero decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción, se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. La guía le dará la obra de la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. Continúe. Ah, parece que la guía tiene información para usted sobre ese cuadro del pobre Barufio. Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía. Rebelio. Barufio. 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 Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. No hay tiempo que perder, tiene clases a las que asistir. ¡Ah, justo a tiempo! La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. Mencionó Hogsmeade, profesora. Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto. ¿Podría contarme más sobre defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Tenemos suerte de que la profesora Hecat esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador. Un talentoso educador. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Figg logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Nos desviamos un poco del camino. Terminemos explorando algunas ruinas y no debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Figg tendrá sus razones para guardarse los detalles. Hablando de Figg, profesor Figg, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Hmm. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero ¿usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Figg, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Dios, a ver, quinta tan larga. Vamos a ver. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? ¿Las escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas? Me agarró de sorpresa. No le dije nada más sobre nuestros viajes aquí. Creo que sospechaba que no estamos siendo totalmente sinceros. Sí, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. A ver, misiones disponibles en el mapa. A ver. Ok, esas son las misiones principales. Algunas misiones necesitamos lo que hay. Levioso. Asia. Levioso. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Esto será de gran ayuda. Gracias. Bien. Parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. Y se va a la clase de defensa. Ok. Ahora sí. Acá puedes caminar por todo Howard. ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Revalio! ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¡Eso es todo! ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecat! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo. ¡Conocimiento! Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil podría defenderse, señor Pruitt, ¿no? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. Realiza el tubarito... ¡Levioso! Ahí está. ¡Levioso! ¡Venoso! Ahora, probemos con algo un poco más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido... ¡Levioso! ¡Bien! Ahora, ¡bien hecho! Muy bien. Pero, el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo, usando solo levioso, el lanzamiento básico y Protego. ¡Pueden empezar! ¡Levioso! Esto será fácil. Eres bueno. ¡Qué perceptiva! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No! Lo sé, lo han hecho. Lo sé. ¡Tené la bala! ¡Tené la bala! ¡Desmerdí! ¿Qué harás cosas? ¡Levioso! Un levioso de ejecución perfecta. ¡Suerte! ¡De suerte, Nadia. ¡Durioso! ¡Me quedo! ¡Desmerdí! ¡Durioso! No puede ser tu primer duelo. Digamos que aprendo rápido. Desearía que todos mis alumnos fueran tan versados. Nada mal para ser principiante. Das y recibes por igual. Le puse bajo el reflector y salió adelante. ¡Puntos para Gryffindor! Gracias, profesora Hecate. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos o, más fácil, duendes, es Grindy Low de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la clase. Rebelio. Buen trabajo. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Fue como batirme en duelo con alguien profesional. Por cierto, soy Sebastián Sallow. No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? Hice suficientes duelos. Tienes suerte de que me contuve. Muy bien. Me debes un duelo de verdad donde no te contengas. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. ¿No autorizada? No lo sé. Las reglas de la escuela existen por alguna razón. Sí. Para que los alumnos no sepan nada. Hay muchas cosas que no deberíamos saber. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. No me gustan mucho los duelos. Prefiero las resoluciones pacíficas. Hay que bajar. Aula de encantamientos. No me gustan mucho los duelos. No me gustan mucho los duelos. Me gustan mucho los duelos. No me gustan mucho los duelos. No me gustan mucho los duelos. Escuchem un estentado con los seguidores del Rangutan. Sigue subiendo, miren. El profesor Ronen suele distraerse. A veces debemos recordarle que termine la lección. No necesariamente todos queremos que vuelva a las clases. No puedo dominar la posibilidad. Aquí, detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Así que acabas de ingresar? ¿Ya conociste al profesor Ronen? ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos. Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien. Por favor, abran sus libros en la página 517. Pero, antes de comenzar, díganme, ¿alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Ah, me temo que ya es tarde para estudiar. El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obliviate entre ustedes. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Muy bien. Parece que a todos les vendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son e intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Solo necesitarán un libro por pareja, señorita Dale. Gracias a su lugar. Estabiliza tu varita con L y Giela. Ok, esto se sabe. Vamos. Así. ¡Akio! ¿Eso no está mal? Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Siga así y tal vez llegue al nivel de la señorita Onay. Lo hicieron muy bien. Ya es suficiente. Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso. Así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. Vayamos a tomar aire fresco. ¡Síganme! Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano. Los jugadores de Quidditch aquí presentes estarán de acuerdo. Nada mejor que un poco de competencia para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? ¿Por qué no dejamos que comience la nueva estudiante? Es simple. Lance Akio a una de las esferas y detenga su encantamiento. ¡Espléndido! Ahora, piensen que es como cobstones, digamos. Pero en vez de tirar las caricas, las van a invocar hacia ustedes. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Le pasa a todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Puntos para Gryffindor! Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. Señorita Onay, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? ¡Venga aquí! Será las azules igual que antes, señorita Onay. Usted jugará a las rojas, ¿está claro? Sí, señor. ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Espléndido! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Allá va! ¡Allá va! Ya perdimos, ya. A no ser que empuje la pelota de la roja, ¿no? ¡No me deja ver! ¡Au! ¡Buena jugada! Hagamos esto un poco más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto va mucho más allá de algo interesante. Sin duda. Basta de charla, concéntrense. Lo necesitarán. Todo depende de esta ronda. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Así se hace. ¡Así! ¡No hay que perder la compostura! ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Excelente control! ¡Allá va! ¡Acción! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, ustedes dos! ¡Bien hecho! Yo gané. ¿Por qué hice los dos? Punto para Gryffindor. Pueden retirarse. No olviden sus pertenencias al salir. Lo hiciste muy bien. Tengo que admitir que te subestimé. Me tomó semanas dominar Akio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho para asimilar de una vez. Por decir lo menos, recuerdo cómo me sentí cuando llegué. Me cambié de Ouagadou aquí justo antes de empezar cuarto año. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro, dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo, a un nuevo colegio en otro país. Puede que sea una pregunta extraña, pero ¿es la magia de aquí igual a la de allá? Mmm, en su mayoría. Aunque tuve que aprender a usar la varita al llegar aquí. Casi nadie las usa en Ouagadou. ¿Puedes lanzar hechizos sin una varita? Ah, claro. Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva. Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita. Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita. Me resulta fascinante. Ouagadou es un castillo, como Howard's. Queda en montañas de la luna. Y más que un castillo, es un hermoso edificio tallado en la ladera. Recuerdo la primera vez que la vi. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las cosas. Y luego se materializó ante mí. Era una escuela enorme que parecía flotar en el aire. ¿Wagadou es más grande que Howard's? La escuela de magia a Ouagadou es la escuela de magos más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Howard's. Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora. Siempre la sentí como mi hogar. Me alegra saber más de otra escuela de magos. Gracias por preguntar. Extraño Ouagadou, pero me alegra estar aquí en Howard's. Ah, creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Hasta la próxima. Claro. Puedes usar Akio en humanos. ¿Tendría un momento? Para ser más exactos, tendrías que usarlo en su ropa de papel. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Así es. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. Qué encanto hay en lo esperado. Bien hecho. Lograr superar a una alumna ejemplar como la señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté el partido. La señorita Onai siempre es una feroz competidora. Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. Bien, la profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. Listo, misión completada. Dios mío, todo esto es puro entrenamiento. Le quiero matar duendes, enanos, ogros y demás cosas. Misiones secundarias ya están disponibles. Misiones secundarias disponibles se pueden encontrar en las regiones de Hogwarts. Ok. Misiones. Principal. Todas. Tareas. Relaciones. Segundario. Varita cruzada ronda. Habla con Luca Brun. Localizada en el mapa. Ok. Estamos acá. Tenemos que ir a esto ya, pero no puedo hacer viajar rápido. Voy a viajar acá, ¿no? Enano, exactamente. Eso los agarro a zapatazos. Voy a viajar. Rebelio. Soy rebelio porque acá salgo imbécil. Cofre, güey, pero... ¿Por qué los alumnos siempre fruncen el seño? ¡Pibs debería quemar el castillo! ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! ¡Otra! ¡Lumos! Muy bien. Ahora, artistas, empecemos. ¡Qué alegra que vinieras! Lucan está por allá. Siempre dije que viajar expande la mente. ¿Se te ofrece algo? Sebastián me dijo que te viera por lo de un club. Si Sebastián te respalda, no necesito saber más. Coordinó los duelos de varitas cruzadas. Una especie de club de duelo. Es solo con invitación, así que debes haber impresionado a Sebastián. Me halaga escuchar eso. Sebastián tampoco es un mal duelista. Supongo que es interesante verlos a ustedes dos en duelo. ¿Cómo funciona exactamente lo de las varitas cruzadas? ¿Vienes? Te emparejo con otros duelistas. Y quien sigue en pie al final, gana. Así es como determinaremos quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibe un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son un pasatiempo entretenido. Así es. Además, en varitas cruzadas, puedes pelear junto a un compañero si quieres. La primera vez te pondré con Sebastián. La próxima tendrás que traer a un compañero o pelear sola. ¿Y te animas al duelo? Súbanme al ring. ¡Espectacular! ¡Que comiencen los fuegos artificiales! Estamos a cruzar varitas, así es. ¡Haremos que te arrepientas de haberte inscrito! Penetra los escudos amarillos con los hechizos de control, como el heredioso, el hechizo levitadorio, fijar el objetivo de seguir los enemigos, jugando a que camote. Tampoco, ¿eh? ¡Compringo! ¡Le dioso! ¡Mierda! ¡Cuidado con la varita! ¡Le dioso! ¡Mierda! 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 ¡Eres mejor que eso! ¡Compringo! ¡Rotego! ¡Aquí! 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 ¡Al diablo me apuesta! ¡Descendo! ¡Legas! ¡Compringo! ¡No mames! ¡Cómo me ganó! Eso debió doler. ¿Te gustaría volver a intentarlo? Sí. Todavía no me rindo. ¡Magnífico! ¡Levioso! ¡Levioso! ¿Eso es todo lo que tiene? ¡Aquí! ¡Tupingo! ¡Aquí! ¡Levioso! ¡Espollo! ¡No me inyectaste! ¡Compringo! ¡Expollo! ¡Expollo! ¡Los dego! ¡No más! ¡Levioso! ¡Expollo! ¡Compringo! ¡El ped es que... ¡Eso debió doler! ¡Te gustaría volver a intentarlo! ¡Sí! ¡Todavía no me rindo! ¡Magnífico! 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 ¡Qué puto! ¡Esto me está a instalar! ¡Medioso! 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 ¡Descendo! ¡Sombringo! ¡Estaba aquí! ¡El otro compañero que no me ayuda! ¡Eso debió doler! ¿Te gustaría volver a intentarlo? Sí. Sí. Todavía no me rindo. ¡Magnífico! ¡Medioso! ¡Protego! ¡Desmane! ¡Descendo! ¡Desmane! ¡Vuelvo! ¡Medioso! 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 ¡Maldingo! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Dios, madre! ¡Protego! ¡Deslane! ¡Medioso! ¡Vamos! ¡Medioso! 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 ¡Estoy en la cabeza! ¡Dios, no me peguen! ¡Nah! ¡Me perdí! ¡Medioso! ¡Por todo! ¡Eso debió doler! ¿Te gustaría volver a intentarlo? Sí. Todavía no me rindo. ¡Magnífico! ¡Eso debió doler! ¡No me rindo! ¡Protego! ¡Desmanto! ¡Defingo! ¡Desmanto! ¡Bringo! ¡Le dio foco! ¡No! ¡Al diablo! ¡Qué pedo! ¡Es pichurita de esta cara! ¡Aquí! ¡Con intención de victoria! ¡Le dio foco! ¡Le dio foco! ¡Aquí! ¡Le dio foco! ¡Cuidado con la varita! ¡Le dio foco! ¡Aquí! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Explido! ¡Vieje mierda! ¡Eres mejor que eso! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Le dio foco! ¡Le dio foco! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Con frigo! ¡Qué pena que más gente no pueda ver los duelos! ¡Buen trabajo! Sebastián tenía razón sobre ti. Tienes una fuerte competencia adelante, pero sigue así y terminarás en lo más alto. ¡Fantástico! Cuenta conmigo. ¿Lo haré? Bueno, es que toma tiempo organizar duelos, pero ven a verme luego. Puede que tenga algo preparado para ti. ¡Felicidades por tu primera victoria de varitas cruzadas! ¡Buena lucha! Espero volver a verte por aquí cuando... ¡Lucha de varita cruzada! ¡Varita cruzada! Nivel 3 Como que esa zona... Ese sonido de leveleo suena mucho a SOPAR, ¿eh? Revolte con la profesora Weasley. Con las mamás de Malcom, ¿no? Como dicen acá. La mamá de Malcom. La mamá de Malcom. No hay viaje rápido. ¡Varita cruzada! 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 Sigue avanzando Otro gato ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick Quizá podrías ayudar Oh, disculpe a Dick Ah, ahí está Confío en que sus primeras clases fueron buenas Así es, profesora Eso me dijeron los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Figg le enseñó bastante Durante su breve desvío cerca de las, ¿cómo dijo? ¿Ruinas? Estoy segura de que hay más que contar sobre su viaje hasta aquí de lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? ¿El profesor Figg y usted no hablaron sobre mi entrenamiento? No quiere entrar en detalles Solo mencionó algunos hechizos Rebelio, creo Y... ¿Lumus? Así es, profesora Comprendo Es como intentar que un Striller componga un soneto Como sea, debe continuar practicando lo que ha aprendido Respecto a eso, le pedí a sus profesores que le ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales El profesor Ronen dijo algo acerca de eso De hecho, el profesor Ronen le verá afuera para asignarle su primera tarea Ahora, hablando del viaje Hogsmeade que mencioné Me encargué del reemplazo de los suministros que perdió al venir Incluyendo semillas, recetas para pociones y magifórmulas Gracias, profesora El señor Ollivander le encontrará la varita perfecta Logró adaptarse a sus clases con una varita prestada Pero verá que la magia que lance con su propia varita será muy superior ¿Hay un Ollivander aquí? ¿Hay un Ollivander en Hogsmeade? Claro Casi todos conocen la tienda en el callejón Diagon Es una suerte tener a alguien así cerca El señor Ollivander es un artista de verdad Y un maravilloso fabricante de varitas mágicas No confiaría en nadie más para conseguir una varita Nunca oí la palabra magifórmula ¿Podría explicarme qué es? Las magifórmulas son como recetas usadas al conjurar objetos Le explicaré más sobre eso cuando comience a trabajar en la magia de transformación ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Peeping tienen muchos ingredientes para pociones Aunque casi no venden recetas El profesor Sharp pidió que prepararan unas recetas útiles para usted Lista Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade Muy bien Quiero que visite el pueblo con alguien más la primera vez Le ayudará a situarse mejor Tal vez Sebastián Salou o Natsai Onai Note que pasa tiempo con ellos Me gustaría ir con Natsi Excelente decisión La señorita Onai es una de las alumnas más talentosas y conoce la zona Ella evitará que se crucen con los indeseables de Víctor Rougood en el camino ¿Rougood? Un desagradable lugareño Será mejor evitarlo a él y a sus amigos, incluyendo su mano derecha, Teófilus Harlow, si puede Cuando termine las tareas del profesor Ronen, su amigo le esperará en la entrada al castillo No perdamos tiempo Cuanto antes termine sus tareas, más rápido estará disfrutando una cerveza de mantequilla en las tres escobas Mamá de Malcom, después de clases, listo Nuevas misiones disponibles Entre todo el entrenamiento, dice Habla con el profesor Romen Para tu primera tarea Ya, 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 ya Uy, ya, ¿quieres una cerveza de margarina?